Soy la famosísima actriz Lupe del Mar Necesito que me ayudes ¿Por qué yo? Porque eres el único que puede verme Ella tendrá que encontrar el amor El doctor me dijo que tengo nueve días para regresar a la vida Si no me desconectan Después de la muerte William Levy, Carmen Villalobos El fantasma de mi novia Solo en cines ¡Gracias!